hola bienvenido bienvenida a otro ejercicio de la colección las 12 pirámides de tot en esta oportunidad alinearemos nuestro primer chakra con la tercera pirámide se dice que todo empezó en el antiguo continente mu la gran lemuria desde el conocimiento de gaia como la madre tierra donde todo ser que existía animales plantas seres de luz humanos llevaban una experiencia única de intercambio basadas en el amor incondicional entendiendo como todo se conectaba desde la energía y la colaboración ese conocimiento está vigente para nosotros dándonos paso a la apertura y activación del mismo para volver a integrarlo en la habitación podrás recuperar aquella parte olvidada y oculta del ser la marea del océano vuelve a encontrarse con nuestro origen natural en nuestro viaje a través de la matriz de las pirámides llegaremos a una que es tanto vaga y fluida en densidad la pirámide lemuriana es una de las dos pirámides que crea un guión acerca de una realidad que supuestamente existió una vez en la tercera dimensión pero ha evolucionado hacia la quinta dimensión el alma que supervisa esta pirámide se mueve por la frecuencia teco por ima la pirámide lemuriana crea las ilusiones de las dimensiones o niveles de realidad la pirámide puede encontrarse en la rejilla sobre la región sobre la región conocida como el océano pacífico a veces ha sido vista por marineros que pasan en largos viajes en los mares abiertos moviéndose entre los portales de sus mentes y en algunos casos han visto tal pirámide ante ellos la verdadera naturaleza de esta pirámide es mantener y resforzar la conciencia de los niveles más elevados de esta experiencia ya que si la humanidad puede entender que hay más que solamente su expresión física estará en preparación para moverse a su siguiente nivel de conciencia como los ancestros lemurianos que se elevaron a esas mismas alturas viajaremos hacia lo profundo de la tierra a su centro allí está la gran ciudad de lemuria con todos tus seres que por milenios han estado sosteniendo la información de la creación de nuestro planeta en este lugar encontrarás tu esencia terrenal tu origen y misión de por qué estás aquí y entender con claridad quién eres para atraer esta esencia a la aquí y ahora en lemuria se encuentra la semilla de esta experiencia terrenal el recuerdo de por qué la tierra se creó y por qué es como es conectaremos con nuestra creación como humanos adentraremos a la energía del gran cristal lemuriano conjuntamente con el disco solar de mayón activaremos nuestro primer chakra estabilizando enraizando y expandiendo nuestro origen humano la energía manifestadora de lemuria es azul sus seres sus cristales sus esencias rodeadas de agua sus olas limpiando todos nuestros cuerpos podrán sentir visualizar y vivenciar todo lo referente a esta esencia su color sus seres sus manifestaciones los llevarán a reencontrarse con este origen la vida en la tierra pero ya vista desde su verdadera experiencia pudiendo anclar todas las dimensiones en ella vuelve a renacerle lemuria en su máximo potencial en su máxima esencia ahora reconociéndonos con todo el potencial olvidado solo cierra los ojos y recuerda el tiempo ha llegado iremos ahora a esta pirámide de lemuria uniremos fuerzas con aquellos que han esta matriz entendiendo la naturaleza la naturaleza de la creación elevada en este mar de evolución celestial nuestros corazones conocían el gran propósito servíamos con humildad y amor en reconocimiento de nuestra conexión universal es momento es momento de recordar y recolocar cada pieza en su lugar para que nuestra alma finalmente pueda manifestar la luz y la maestría que se perdió en el olvido mi nombre es Martín Laplace mi nombre es Sandy Iglesias y nuestras voces te van a acompañar en este recorrido entonces voy a pedirte que busques un lugar cómodo tranquilo donde puedas sentarte que comiences a sentir tu respiración como el aire entra y sale tu cuerpo suavemente como te va tranquilizando vas entrando en un estado de relajación profunda en un momento vas a tomar tres respiraciones bien profundas donde vas a incorporar luz tranquilidad y la mayor vibración de amor incondicional del universo y vas a soltar el estrés el cansancio los pensamientos así que ahora inspira bien profundo llevando el aire al abdomen y reten por tres dos uno y suelta y el estrés se va dos uno y suelta y el estrés se va otra vez bien profundo llena tu cuerpo de luz por cuatro tres dos uno y suelta ya más tranquilo más relajado y una última vez bien profundo llevas a luz a cada rincón de tu cuerpo por cinco cuatro tres dos uno y suelta tu cuerpo físico totalmente relajado y en paz en un estado profundo muy profundo de relajación ahora para hacerte entrar en un estado más profundo vas a sentir que una hermosa luz comienza esta luz la visualizas en lo alto de tu cabeza y sientes como suavemente como una caricia y una hermosa brisa comienza a bajar cubriendo tu frente tus párpados quedan pesados tus ojos se relajan tus orejas tus mejillas y boca se relajan y esta luz sigue bajando ahora por tu cuello pierde peso se afloja más y más por tus hombros tus brazos y manos totalmente relajados y ahora llega a tu pecho y desde ahí comienza a expandirse por ti ahora te envuelve cubriendo toda tu columna tu espalda y sigue bajando y sigue relajando bajando por tus caderas por tus muslos tus rodillas pantorrillas y los pies tu cuerpo físico totalmente relajado en un estado profundo sientes que ya no está que está flojo que flota llegó la hora de volar solo confía y suéltate ahora que estás más tranquilo tranquila más relajado más relajado te voy a pedir que te imagines como si te encontraras en el medio del océano pacífico seguro protegido como si estuvieras parado sobre el mismo océano siéntete ahí imagínalo imagina ahora que se abre un gran canal desde lo profundo del agua un túnel totalmente abierto y seguro este túnel te guía hacia lo profundo de la tierra a su centro allí está la gran ciudad de Lemuria con todos sus seres que por milenios han estado sosteniendo la información de la creación de nuestro planeta en este lugar encontrarás tu esencia terrenal tu origen y misión de por qué estás aquí y de por qué estás aquí y entender con claridad quién eres para traer esta esencia aquí y ahora sientes esa vibración entrar en cada molécula de tu cuerpo el agua equilibrando profundamente tu ser ahora sintiendo su vibración comienzas a caminar por este gran túnel y aparece frente a ti la gran ballena madre ella es la guardiana de los océanos y de los registros akashicos que se encuentran reguardados en el gran Lemuria ella representa la gran y amorosa energía femenina sagrada es conexión en conciencia de la madre tierra y ante su presencia su cuerpo se ilumina de centenares de código de luz representados por puntos y líneas que al contacto con nuestro ser y ADN se encienden conduciéndonos ahora por el gran túnel hacia el reencuentro de nuestro origen terrenal estas son líneas de tiempo que se reflejan en nuestro pasado presente y futuro fusionándose en uno conduciéndonos al despertar de la memoria dormida de nuestro verdadero origen aquel origen velado para la humanidad nuestro legado genético en esta tierra comienzas a ver a lo lejos dos puertas son como la entrada a una gran ciudad donde tu alma ya ha recorrido y entrar una ciudad antigua con el conocimiento completo de la creación de la madre tierra aquí encontrarás el equilibrio y la estabilidad de tu origen en Gaia pasas por ella y observas en su centro la gran pirámide Tecoporima brillante azul resplandeciente en su entrada te esperan recibiéndote tres seres azules sacerdotes o sacerdotisas que estaban ahí esperándote mira a sus ojos reencuéntrate en ellas reconocelos abraza a cada uno estaban esperando a cada uno estaban esperando hace tanto tiempo tu regreso te acompañan a adentrar ahora a la gran pirámide y observas un gran disco que comienza a manifestarse en su centro de mayón en su máxima expresión observas que este disco se proyecta en un gran tubo hacia arriba y hacia abajo en conexión completa con el universo y la madre tierra y allí te paras solo párate respira y deja que la energía femenina del disco solar se implante en ti comienza a activar tu primer chakra desde abajo entrando a su totalidad por tu cuerpo se comienza a implementar los códigos de luz activando completamente tu chakra raíz una espiral una espiral de energía comienza a subir y a rodear tu cuerpo físico con la información de tu origen en la tierra en este momento observas hacia tu frente y un gran cristal azul se proyecta ahí largo un rayo a tu primer chakra activando la energía masculina de la pirámide y comienza a proyectar una gran imagen desde su punta en frente a tus ojos comienza a mostrarte tu misión imágenes símbolos y códigos como si fuera la cinta de una película solo integra esa energía a tu ser no te preocupes si no la entiendes ahora tómate un momento tómate un momento eso es eso es ahora ahora detrás de ti a la derecha se proyecta otro cristal azul el que se conecta con tu primer chakra con un gran rayo este cristal proyecta todas tus existencias en la tierra te mostrará las precisas para este aquí y ahora tómate un momento imágenes escenarios miradas solo observa y sobre tu izquierda se proyecta otro cristal también conectándote con el chakra raíz un gran holograma se dispara hacia arriba mostrándote tus debilidades tus egos y esencias que no estás viendo tómate un momento y ábrete para recibir para recibir la energía del lenguaje de luz y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, una esfera azul comienza a manifestarse. Una rejilla sumamente delicada. El azul es cada vez más resplandeciente. Y de pronto, tu primer chakra comienza a vibrar más y más alto. Siente su vibración, como se activa todo tu ser desde ahí. Es aquí y ahora que queda activado el chakra raíz, con tu raíz en la madre tierra. Así ahora, se comienzan a incorporar esos cristales en tu cuerpo. Observa donde se alojan, allí se guardarán. Solo siente, respira y acepta la gran activación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora, puedes quedarte disfrutando de este estado. Imaginando que recorres la ciudad y que exploras a tu gusto, o simplemente mover algún dedo de la mano, algún dedo del pie, y comenzar a retomar conciencia sobre tu cuerpo físico, para volver al aquí y ahora. ¡Tú decides! Muchas gracias por habernos acompañado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Je m'offre au souffle de la web Loin des rêves factices du monde Loin des lumières et des chimères Des strates de l'illusion Je m'ouvre au vrai en moi Je m'ouvre au vrai en moi Rien ne se perd Tout se transforme Je veux jouer au grand jeu de la vie Réenchanter le monde, matrice du vivant La vie chante autour de moi Le vent de l'esprit caresse l'herbe et la fougère Je ne suis qu'une illusion Une écume sur la mer du temps Je caresse le dos de la terre pérenne Alors que mes espoirs s'envolent vers l'infini Et pourtant, je ne bouge pas Assis au cœur de l'instant fécond Je ne suis qu'une illusion Un néant vibrant Qui se part des masques du vivant Pour se percevoir en vérité Sous-titrage Société Radio-Canada